de rodillas es como el mundo se encuentra un virus atrapa la atención del mundo y nos hemos convertido en los protagonistas de esta película sin querer sin pensar sin pedirnos permiso en pamplona españa ya nadie corre de los toros todos ahora corren hacia los hospitales en el zócalo de méxico ya no se escucha el grito de la independencia sino el sovocante silencio y en el perú ya nadie visita machu pichu en argentina ya nadie va a celebrar al obelisco en italia el epicentro de la moda dicen que lo único que está de moda es el temor en eeuu la estatua de la libertad ha sido opacada por la cuarentena y ahora al mundo ya no la divide la línea ecuatorial sino esta enfermedad las imponentes ciudades del mundo despertaron vacías las noticias de ayer ya no son parte del presente y el futuro quien sabe la esperanza dio paso al temor la cercanía a la lejanía las visitas ya no son bien recibidas hoy en vez de saludarnos nos escondemos detrás de mascarillas hay pasteles que no se disfrutarán las celebraciones hicieron pausa hasta nuevo aviso las ceremonias se tendrán que posponer las empresas más grandes se encuentran de rodillas sus puertas cerradas y los rascacielos de las grandes ciudades del mundo están de rodillas pero qué tal si estar de rodillas no es malo qué tal si de rodillas vamos a ver la vida de un ángulo completamente diferente qué tal si de rodillas nuestras prioridades van a cambiar qué tal si de rodillas es como dios mismo nos quiere para que aprendamos a cómo mejorar lo que no queríamos por voluntad propia qué tal si de rodillas vamos a darle el paso a un anciano en vez de atropellarlo qué tal si de rodillas la cena en familia se volverá más importante que el teléfono el dinero y los afanes qué tal si de rodillas nos abrazaremos en vez de estar de pie peleándonos qué tal si de rodillas llamamos a aquel hijo que lastimamos a aquel padre con el que no hablamos a ese amigo que dejamos olvidado qué tal si de rodillas pedimos perdón a esa esposa esposo que humillamos y qué qué tal si de rodillas ofrecemos ayuda a ese prójimo que hoy no tiene nada en su mano todo lo que un día fue relevante hoy lo empaña la incertidumbre qué tal si dios nos quiere recordar lo frágiles que somos que nuestra existencia depende de él y no de nosotros qué tal si la pausa de este mundo de valores invertidos nos lleva a valorar lo que realmente es de importancia qué tal si de rodillas es como debemos vivir o o o o o o o o o